Música Andalecí deseándote, en silencio aclamándote Con lujuria buscándote, con deseo de volverte a ver Abrazarte y poder volver, con caricias enloquecer Un segundo metí en jugar, innovando y sin nadie Amanecí deseándote, en silencio aclamándote Con lujuria buscándote, con deseo de volverte a ver Abrazarte y poder volver, con caricias enloquecer Un segundo metí en jugar, innovando y sin nadie Cosas nuevas de aquí un motel, con velita, vino y clavel Empapado de fresa y miel, con lujuria de ambas piel Deseándote, loco por ti, y tú por ti Tú deseándome Deseándote, loco por ti, y tú por ti Tú deseándome El deseo de volverte a ver, te escanea en distinta piel Con mi noces de ti mujer, y el síndrome del placer He buscado en distinta piel He buscado en distinta piel, el deseo de volverte a ver El aroma de ti mujer, reflejado en otra piel Deseándote, loco por ti, y tú por ti Tú deseándome Deseándote, loco por ti, y tú por ti Amanecí deseándote, en silencio aclamándote Con lujuria buscándote, con deseo de volverte a ver Abrazarte y poder volver, con caricias enloquecer Un segundo me dijo ver, innovando y sin nadie Deseándote, loco por ti, y tú por ti Deseándote, loco por ti, y tú por ti Amanecí, loco por ti, y tú por ti Deseándote, loco por ti Deseándote, loco por ti, y tú por ti Deseándote, loco por ti, y tú por ti ¡Pasa ahora! Cuidado tonto ¡Pasa con mi humano!